Emprendedores 4.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Emprendedores 4.0 de nuestra tercera temporada. Y sí, esta es la segunda parte del especial que tenemos de la importancia de las abejas para la polinización de todos los cultivos y la alimentación no solamente de los seres humanos, sino de las demás especies. Y estoy con Apiarios Don Cipriano. Saludándolos desde el municipio del Cerrito, en la parte alta del corregimiento del Pomo, arriba de la hacienda La María. Y estamos con Apiarios Don Cipriano y precisamente estamos visitando uno de los apiarios que ellos tienen en este sector. Y me encuentro con la experta en todo este tema de las abejas, María del Pilar. Hola María del Pilar, bienvenida a Emprendedores 4.0. Enseñanos un poco más de la importancia que tiene todo el tema de las abejas para la supervivencia de todos los seres vivos del planeta. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí en el corregimiento del Pomo, como tú lo dijiste. En este momento estamos en un apiario que queda dentro de un cultivo de café. Entonces, aquí las abejitas pues vienen y polinizan el café y además pues los árboles nativos. Y pues por esta razón es que las abejas son tan importantes para nosotros y para las especies que nos acompañan en este planeta. Porque las abejas hacen que haya alimento, polinizan todos los cultivos para que podamos comer nosotros y los demás animales. Emprendedores 4.0 Pues el tema con los agroquímicos es un poco difícil, pues el gobierno se ha ido controlando de alguna manera el tema, pero es muy difícil porque en el campo los agricultores necesitan que sus cultivos den para poder tener, digamos que buenos ingresos. Pero siguen aplicando los agroquímicos y pues es muy duro para las abejas porque ellas vienen y polinizan y pueden entrar en contacto con los agroquímicos. Entonces, al regresar ellas a sus colmenas, transmiten estos venenos y hace que las colmenas se mueran. Entonces, ha sido un problema en todo Colombia y ya en todo el mundo esta aplicación de agroquímicos en los cultivos. ¿Cómo contrarrestarlo? Pues teniendo conciencia, pero pues es muy difícil llegar a tantas personas. Lo que están haciendo las abejas ahora es ven que hay un cultivo y pues se dan cuenta o pues notan que hay agroquímicos dentro del cultivo. Entonces, ellas lo que hacen es emigrar a las ciudades y por eso en las ciudades se cuenta con tanta cantidad de enjambrazón y de enjambres presentes en la ciudad. Bueno, María del Pilar, ¿y qué hacer cuando en mi casa, en la ciudad, aparece un enjambre de abejas, una colmena pegada en algún lugar, ya sea del techo o en una parte externa? ¿Qué hacer con respecto a ese fenómeno? Porque la mayoría de personas se echan agua y jabón y tratan de ahogarlas. Eso no está bien. ¿Qué se debe hacer? Pues sí, lo que pasa es que el manejo que se les ha dado, digamos, de hace mucho tiempo es que los bomberos, pues ellos no tienen la capacitación para hacer el manejo de las abejas. Entonces ellos lo que hacían, y creo que aún lo hacen en ciertas partes del país, es llevar agua con jabón y pues las ahogan y el jabón lo que hace es no dejarla respirar. Entonces, lo que se debe hacer es, bueno, tratar de tener calma, de llamar a una entidad, pues como nosotros, puede ser, como Piaros de Don Cipriano, que somos apicultores, o existen más apicultores que hacen esta labor que es de ir y retirar las abejas y reubicarlas en zonas rurales, como por ejemplo aquí donde estamos. Estas colmenas que tenemos acá son precisamente colonias que rescatamos de la ciudad de Palmira y las reubicamos en este lugar. Entonces, lo ideal y lo más inteligente, digámoslo así, es llamar a los apicultores o tratar de alguna manera de contactarse con algún apicultor que pueda ir y recoger las colmenas. Cada vez que este apicultor colombiano revisa sus enjambres, no le abarcan las manos para recoger las abejas muertas. En 2019, Gildardo perdió 10 de sus 19 enjambres y sospecha que detrás están los pesticidas agrícolas. Hay una aproximación de que sí es por envenenamiento. Hay unos cultivos alrededor que quizás no han hecho un buen manejo de los agroquímicos. La población de abejas en Quindío, en el oeste de Colombia, se ha reducido drásticamente en los últimos años. Las investigaciones oficiales apuntan al cipronil, un pesticida prohibido desde 2013 en la Unión Europea y de uso restringido en Estados Unidos y China. Un agrotóxico utilizado en los cultivos de maíz y girasol que es muy destructivo con las abejas. En los últimos dos años se puede calcular de más de 80 millones de abejas muertas. Estamos hablando de alrededor de 800 colmenas. 100.000 abejas por colmena es una cantidad muy grande, es una cantidad alarmante. A la par que los enjambres desaparecen, ha ido surgiendo un boom de plantaciones de aguacate y cítricos que han convertido al país en el principal proveedor de aguacates de Europa, pero son cultivos vulnerables a las plagas y requieren intensas fumigaciones. Se calcula que 10 millones de abejas murieron en 2020 en 256 envenenamientos de colmenas en Quindío. Pero no solo en Colombia está el problema. La población de abejas está viéndose amenazada a nivel global. EMPRENDEDORES 4.0 Hola Emprendedores 4.0 Los estoy invitando a inscribirse a los talleres seminarios que tenemos en Transformación Digital Industria 4.0 y sea usted uno de los que ocupe los nuevos cargos de liderazgo en la transformación digital dentro de la industria 4.0 en Colombia. Inscríbanse, es totalmente gratuito. Los esperamos. Chao. Y nos despedimos de Emprendedores 4.0 desde este bonito lugar en las afueras del corregimiento del Cerrito exactamente arriba de La María, de la Hacienda La María y la invitación pilar final para todas las personas porque esto es para todos los seres humanos no solamente para los agricultores en el cuidado y conservación de las abejas que es el cuidado y conservación de todas las especies del planeta. Bueno, pues el llamado es a que todos los seres humanos seamos empáticos y no solo pensemos en nosotros sino también en los acompañantes de este planeta que son los demás animales, insectos en especial pues en este momento que estamos hablando de las abejas pues en tener empatía con las abejas y saber que las abejas son una especie que necesitamos y que son importantes para este planeta y nada, pues sean conscientes y cuiden las abejas, protejamos las abejas ayúdenos a protegerlas. Sí, recuerden darle like, suscribirse y compartir todo nuestro contenido y la invitación a que vean el programa anterior sobre todo el tema de las abejas nos encuentran en www.marketingestrategiconsultores.com y estamos aquí para aportar el cambio en la transformación digital a la cuarta revolución industrial Chao, nos vemos en un próximo capítulo Chao Es hora de abrir nuestra mente al futuro La cuarta revolución industrial está aquí La transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas Somos MSC Marketing Strategy Consultores SAS Una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MINTIC Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación ofreciendo servicios en consultoría en marketing digital estratégico y formación TIC para potencializar los negocios del futuro En MSC tenemos las respuestas Muchas gracias 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 Gracias.